En Matiz trabajamos en el ámbito educativo, impulsando distintas iniciativas en el marco general de la educación en valores, por lo que una de nuestras áreas principales de actuación es la educación para la igualdad de género. En Matiz creemos que poder participar en este foro es una gran oportunidad para conocernos, para crear sinergias entre las distintas entidades que estamos participando y para trabajar conjuntamente en pro de alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.